¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo, cariño. ¿Cómo estás mi sacerdote, mi sacerdotisa? Increíble lo que estoy viendo, Virgo. ¿Qué tiene que ver para ti, Virgo, una persona de cabello largo, pero no es que se peine por el medio, sino por el costado y se lo hace como un poco de onda? Era una mujer, ¿vale? Yo he visto una mujer y tenía como una especie de, como una capa aquí. Es muy curioso. Me dan a entender que puede ser quizás tu madre, tu abuela, tu hermana, pero era una mujer. Piel blanca, piel trigueña, ha sido empezar y ¡fu! ha aparecido la imagen. Tenía el rostro como que el pómulo muy marcado, ¿vale? Puede ser de repente de contextura gruesa, contextura grande, da igual, pero el rostro siempre como que era muy marcado, como la cara muy delgada, muy delgada. O a lo mejor era una persona muy delgada, una persona que físicamente se cuidaba mucho, mi querido Virgo. Siento un Géminis, no sé por qué, pero es muy curioso. Ha sido cerrar mis ojos para saludarme y ha aparecido la imagen. Virgo. Es muy curioso. Pero bueno, tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto. Yo te explico cómo funciona si llegamos a un acuerdo perfecto. Si no, bendiciones. ¿Vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, cariño. Vamos a recargarnos de buena energía, aunque no sé qué más energía, porque lo que he visto me ha sorprendido. Empezamos, corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Muy bien, corazón. Muy bien. Yo no sé qué está pasando con tu lectura, pero ha parecido como un resplandor la imagen de un perfil que era mayor, mayor de 50 años. Mayor de 50 años. Pero tiene vestido como si fuera una blusa o una camisa blanca, blanca. Pero tiene un color de piel o está muy bronceada, muy bronceado, o es muy trigueño o tirando ya para mulato también. Muy bien. Pero el cabello que yo he visto en este caso es un cabello corto, mi querido Virgo. Pero ha parecido así. Ha parecido y ha desaparecido con la misma. He visto muchas flores, Virgo. Especialmente lo que es, pueden ser orquídeas o pueden ser, los pétalos eran grandes. A veces inclusive de repente forman como cono, ¿vale? Hay un tipo de flor, ¿no? Yo no soy muy muy bueno para esto, pero formaban como cono, pero era blanca y posiblemente puede ser que tenga como un poco de azul. Pero poco, como unos chispazos o algo, mi querido Virgo. O esta energía le gustaba mucho este tipo de flores o de repente cariño necesita, de repente de que tú visites o lo hagas lo que es una oración. Te juro, Virgo, que estoy sintiendo como una mano y tengo como una energía, como una sensación extraña, como que... Acaba de decir algo, pero no sé si era, si decía Raúl o con la R o algo. Es muy curioso. Este tipo de energía también lo he sentido con Géminis. No sé si tú estás lidiando con un Géminis, pero bueno, vamos a ver qué más me dicen, ¿vale? Y cuando la energía es muy fuerte, yo te soy sincero, me quedo mareado y me está pasando en este momento. Pero vamos a continuar, Virgo, vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios... ¿Por qué me dice lo mismo de Géminis? Que cuides tu corazón. Puede ser relacionado a lo que es en el tema de la salud, pero también los sentimientos. Cuide tu corazón, me dice. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Bueno, me salen dos. Vamos a ver. Primera carta. Tenemos lo que es la carta del ocho de espadas y la carta de la muerte. No te asustes, ¿vale? No te asustes. Pero es que justo cuando he dicho esto, he escuchado como... Uh, así. Uh. Es muy curioso tu lectura. Vale, mira. Mi querido Virgo, esta carta me dicen de que muchos de vosotros posiblemente están atrapados o atrapadas o atados en algo que no es bueno. Puede ser desde un resentimiento, como también puede ser que muchos de vosotros, cariño, ya sienten que a lo mejor hay una energía negativa que te tiene atado o atada, mi querido Virgo. ¿Vale? Entonces, tú solamente llévalo lo que es a tu terreno. Yo lo que siento, Virgo, que muchos de vosotros posiblemente se miran lo que es en el espejo y no entiendes qué es lo que te está pasando. Y muchos de vosotros de repente se dan cuenta que desde hace una temporada ha habido como un bajón en tu vida. A lo mejor lo que es en tu aspecto físico, en tu salud, etcétera, etcétera. Puede ser... Aquí está. Hay alguien aquí, ¿vale? Porque yo lo estoy sintiendo. Puede ser, Virgo, que muchos de vosotros están pasando por una temporada de estrés también. Puede ser estrés. Puede ser que hay una persona, cariño, que te limita. Una persona que te ha bloqueado el camino. Una persona que te está ocasionando problemas sin que tú te lo merezcas. La carta de la muerte no tiene por qué ser malo. La carta de la muerte te dice un renacimiento. Hay que cerrar capítulos de tu vida. Cosas que a lo mejor de repente te están poniendo nervioso, nerviosa. Tienes que cerrar ese capítulo ya, mi querido Virgo. Tienes que cerrarlo, ¿vale? Hay algo, Virgo, que te tiene inquieto, que te tiene inquieta y que tienes que buscar solución. Con esto yo no te digo, Virgo. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo actualmente tengo problemas con mi pareja. Actualmente yo tengo problemas con mi vecino o con una persona X y me dice que para que me deje en paz tengo que renunciar a muchas cosas. No lo hagas. Es muy curioso tu lectura. Acabo de sentir el runruñeo, el runruñeo cuando el gato hace, cuando empieza a runruñar. No sé si estoy diciendo la palabra correcta. Como cuando el gato está durmiendo. Lo he sentido ahora. Lo he sentido, Virgo. Como un gato que está runruñando. No maullando, runruñando. Como si estuviera durmiendo. Es muy curioso porque yo me estoy sintiendo mal. Te soy sincero, ¿vale? Hay una energía aquí. Mi querido Virgo, dime si tú estás sintiendo últimamente posiblemente cosas inexplicables. Algo paranormal, Virgo. Si he sentido esa presencia al empezar la lectura, ¿qué tiene que ver Rubén, Edgar, Rubén, Edgar o con la letra E? Yo mayormente cuando los seres de luz, las energías que ya no pertenecen a esta tierra se manifiestan, es porque quieren decirte cuidado, protégete. No sé por qué siento, Virgo, que muchos de vosotros es una semana en la cual tienen que estar al oro. Tienen que estar protegiéndose, cuidándose, ¿vale? Es como que es una semana en la cual todo el mundo va a querer hacerte cargamontón. Entonces, si tú tienes sueños, mi querido Virgo, tienes que hacer caso de los sueños. Porque a través de los sueños te van a dar pautas, te van a dar señales para que tú te cuides. O que simplemente no te confíes mucho de los demás, mi sacerdote, mi sacerdotisa, ¿vale? Tienes que hacer caso de tu intuición, Virgo, de tu intuición. Con esto no te digo de que estés paranoico, paranoica, que te paranoyes. No. Vas a estar nervioso, nerviosa. No. Simplemente tienes que ser más observador, más observadora. Nada más. Nada más, Virgo. Y por último, Virgo, recuerda que no hay poder más grande que la de Dios. Que el Espíritu Santo, Virgo, esté lo que es en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu entorno. Pero para esto, Virgo, tú tienes que orar. Tú tienes que rezar. Tú tienes que pedir a Dios, al universo, que te proteja, Virgo. Porque es una semana en la cual siento que muchas energías quieren estar lo que es en tu contra, cariño. Pero el Espíritu Santo, si tú pides con fe, te va a proteger mi sacerdote, mi sacerdotisa, ¿vale? Repite conmigo cuando sientas una energía negativa. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, cariño. Porque es una semana un poco tenso, vamos a ponerlo, cariño. Porque estas dos cartas me dan a entender también que muchas cosas como que se remueven otra vez. Situaciones que a lo mejor de repente tú pensabas que ya estaban zanjadas. Que ya no había nada por qué preocuparse. Se empiezan a remover otra vez las cosas. O estás teniendo revelaciones, mi querido Virgo. Entonces, tienes que estar atento o atenta, corazón, ¿vale? No bajes la guardia. Te voy a sacar lo que es un mensaje del arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Dice, camino de compasión. Escucha. He venido a mostrarle la diferencia entre la compasión y la piedad. La compasión es una puerta que se abre directamente hacia su alma y su corazón. Se halla en un periodo de su vida en el que necesita compasión. Virgo. Corazón. Yo sé que tú eres una persona con un corazón enorme, cariño. Pero en estos momentos, lo más importante eres tú. Siento como que a lo mejor de repente te estás descuidando de tu salud. Te estás descuidando también de tu vida, cariño. A lo mejor ha pasado algo lo que es en tu vida en la cual tú, en estos momentos, te has cerrado lo que es en tu mundo. En estos momentos no quieres saber nada de nada ni de nadie, Virgo. El que tú tengas un problema no quiere decir que siempre tu vida va a ser así. Tú tienes que cambiar las energías, cariño, ¿vale? Porque esa energía de inseguridad, de no querer saber de la humanidad, es una energía negativa. Tienes que cambiar tu energía, ¿vale? Tienes que tener compasión de ti. El otro mensaje también, Virgo. Siento que hay muchas personas que posiblemente en su momento han tenido algún tipo de complicación contigo porque aquí hay una persona que también se arrepiente. Y siento que hay una persona que te va a venir a pedir algún tipo de perdón o conversar o simplemente aclarar la situación. La carta de la muerte tampoco tiene que ser todo malo. La carta de la muerte dice, se cierra algo para renacer. Se cierra algo de una persona que se sentía mal. Una persona que posiblemente estaba actuando mal porque estaba atado o atada. Pero en estos momentos quiere cambiar. Necesita hablar contigo. Necesita renacer. Siento, mi querido Virgo, que también hay personas que vienen a pedirte perdón. Pero vuelvo a repetir. No bajes la guardia. El que tú perdones a una persona no quiere decir que otra vez lo vas a abrir las puertas. No. Poco a poco, cariño. La confianza se tiene que ganar otra vez. Porque lamentablemente cuando pasa algo en la cual de repente tú ya pierdes la confianza, la fe hacia ellos, es muy difícil recuperar otra vez esa energía, esa confianza. Entonces, poco a poco se va recuperando la confianza. Si este personaje quiere exigir cosas, no está en un derecho para exigir cosas. Tiene que ganarse otra vez tu confianza, mi querido Virgo. ¿Vale? Te voy a sacar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Dime, corazón, si tú tienes en casa algún muñeco o peluche, pero es como si fuera un tigre. O los colores son color rojo, naranja. Pero me dan a entender como si fuera un tigre. O puede ser también quizás un cervatillo, un venado, que tiene los colores como color naranja, como color rojo con naritos, ¿vale? Con manchas blancas, manchas blancas. No sé, ese peluche o lo que tú tienes ahí, puede ser que necesita que de vez en cuando le eches agua bendita, ¿vale? Puede ser. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Me sale un libra, leo. Me sale otra vez libra, Capricornio. Cierras con un piscis. Te enseño las cartitas, corazón. Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Siento ese libra muy fuerte. Vamos a ver. La letra Z. La letra P. La letra V. Muy bien, corazón. Vamos a ver las características. Se me ha ido el tiempo. Es que tu lectura ha sido muy profunda, cariño. Vamos a ver, Virgo, 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 Virgo. Las características, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente tú estás sintiendo una conexión con una persona de elemento fuego. Cabello largo o últimamente cariño, sientes que muchas personas empiezan a volver otra vez en tu vida. Puede ser que estás lidiando con una persona que es delgado o delgada. Una persona muy espiritual o una persona que conoce de energía y de magia. Cabello largo. Inclusive de repente puede ser que se haga como rasta. Veo que detrás hay como si fuera una esfera o una luna. Entonces, hay una persona corazón que quiere claridad. Quiere resolver un asunto pendiente entre vosotros dos. La carta del sol. Muchos de vosotros posiblemente, mi querido Virgo, puede ser que estás lidiando con un Leo o una persona de elemento fuego. Esta persona o vosotros quizás vienen de un pueblo o de un sitio que no está muy poblado. Es una persona muy espiritual o tú de repente vas a un lugar donde tú te sientes libre. A lo mejor me dice Richard, la manera en la cual yo me siento feliz es cuando desconecto de la ciudad, cuando desconecto del mundo. Piel blanca, cabello largo, rubio, castaño. También puede ser que se pinte de algún color. La carta también del caballero de copas. Vas a obtener algún tipo de contacto o de comunicación de una persona de elemento agua, pero también puede ser un sagitario, me dicen, ¿vale? Porque detrás hay un caballo. Me dicen, esta persona puede ser delgado o delgada, piel blanca, cabello negro, corto, puede ser castaño también, tiene un poquito de bigotito, de barba, no tiene mucho, ¿vale? Cejas pobladas, tatuajes. Le gusta vestirse de una forma informal o de una forma deportiva. Esta persona o te toca la puerta para poder hablar contigo, para hacer lo que es una invitación, o de repente te llega una propuesta a través de una carta, llamada telefónicas, o a través de terceras personas. Vive cerca de la costa, cerca del mar, mediterráneo también. Puede ser quizás del mediterráneo de aquí de Europa, pero también puede ser de la India, de Pakistán, de estos lugares, porque veo que es muy bronceado, está muy bronceado. O es del mediterráneo, o es latino, o puede ser de la India, de Pakistán, yo qué sé, de estos lugares. Hay muchos sitios que no conozco. Entonces, tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido Virgo, ¿vale? Me entenderás que tu lectura ha sido muy fuerte para mí y por eso que me trabo ahora, corazón. Muy bien, cariño, me ha impactado tu lectura. Ya me estarás comentando, ¿vale? Si tú me dices, Richard, dame más información porque me he sentido identificado con tu lectura, pues entonces en la próxima lectura bonus te lo daré. Te quiero, Virgo. Hasta la vista y sé feliz. No bajes la guardia.